No cabe duda que cuando se tiene ganas de trabajar honradamente, aunque seas una persona de la tercera edad, lo puedes hacer, como el señor Juan Zip, que al no encontrar empleo por ninguna parte debido a su edad, su opción fue escarbar la tierra que ha dejado la creación de nuevas avenidas en la isla, la cual venden bultos que son acarreados en su triciclo, sacando de esta manera unos pesos para irla pasando con su esposa e hijo. En comparación de gente más joven que se dedica a delinquir porque no le gusta trabajar. Uno o dos bolsas al día. Pues como decir, hay veces cuando no va bien hasta cinco o seis bultos. Sí, eso es todo lo que se vende todo el día. Pues aunque no alcance, aunque no alcance para comida, porque estoy buscando también un velador o un seguridad, pero no hay. ¿Qué le dicen a su edad? ¿Por su edad no le dan trabajo? Por mi edad no me dan trabajo. Así es. ¿Cuántas personas dependen de usted? Depende de mí. Son tres personas. Mi esposa y un hijo. Sí, y mi hijo pues está chico todavía. Sí, pues hasta ahorita no me ha hablado, no me ha dicho nada. Sí, espero en días que me dejen trabajar porque la verdad, aquí estoy sostiendo. No sé, porque aquí estoy sosteniendo a mi familia y todo. Y sí, en mi casa ya me robaron. En mi casa en que yo estoy saliendo y salió mi esposa en la calle a comprar. Cuando llegó ya no había tenido televisión, no había tenido rayos, no tenía nada. Todos se la llevaron. Sí, como es casita de cartón, pues rompieron el cartón y entraron adentro. Y se llevaron todas las cosas que teníamos adentro. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias.